No, 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 no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, no, no puedo parar de alabarle, Cristo. Grita, 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 grita a Israel Grita, grita, grita a Israel Crita, grita, grita a Israel Callen los muros, callen los muros, callen los muros de Jerico ¡Cállate los muros! 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 ¡Cállate los muros!